¡Hola! ¡Hola de nuevo! Seguimos por aquí en el canal delrincondesano.com con otro nuevo vídeo más para seguir abordando temas sobre salud, nutrición, medicina y farmacología. Agradezco mucho la atención y la dedicación que compartís conmigo. Vamos a hablar sobre la sertralina y lúteros, que ya lo anuncié en un vídeo anterior de la semana pasada que lo iba a traer. Combinación de estos dos medicamentos para el trastorno depresivo mayor resistente, para la depresión rebelde. Hay que decir también que a nivel clínico a la depresión se la considera rebelde cuando no ha respondido al cambio a otro antidepresivo. Aunque el orden ideal debería ser psicoterapia, empezar con psicoterapia, que se puede empezar incluso psicoterapia y un ISRS. Si el beneficio de la psicoterapia del ISRS es marginal o es prácticamente inapreciable, se sube la dosis del ISRS. Luego, si no funciona, se puede cambiar a otro ISRS, por ejemplo, fluoxetina o citalopran. O si no, se cambia a un dual, un medicamento que tenga un mecanismo de acción más amplio o sea más versátil. Velafaxina, duloxetina, bupropión o también hemos hablado de ella, la abortioxetina. Y yo aquí lo que voy a hablar es de si hay beneficio de la sertralina y lúteros o utilizar lúteros en el tratamiento antidepresivo con sertralina. Si hay un beneficio, si está justificado este uso. Vamos a hablar de ello y para... Voy a tener que dar algunos datos aquí un poco más técnicos. Sé que os aburre, pero bueno, para darle fuerza al argumento hay que hacerlo y mejorar la comprensión del mismo. Si no, vamos a andar un poco perdidos. En primer lugar, hablar y mencionar de nuevo y detallar las propiedades, para que no se nos olvide, las propiedades farmacodinámicas de la sertralina y las hormonas tiroideas en relación a la depresión. Inhibe la recaptura de la serotonina. Trabaja sobre los transportadores de serotonina, de noradrenalina y de dopamina. También sobre el receptor sigma. Hay que decir que la sertralina se tiene que suministrar en dosis altas, si no nos sirve. Hay muchos médicos ya que están de acuerdo con este planteamiento. Hay que conocer bien las propiedades farmacocinéticas de la sertralina. Es muy importante esto. Pero la sertralina, mucha gente... Tomo 50 sertralina y no me hace nada. Claro, porque es una dosis muy pequeñita. Por eso no funciona. Dosis de 200-300 miligramos y hay muchas personas que las necesitan. ¿Vale? Por su idiosincrasia. No sabemos si es por nivel hepático, porque no llega suficiente sertralina al cerebro, porque hay poca densidad de receptores o mucha densidad de receptores, etc. Sobre el transportador de dopamina y sobre los sectores sigma, en dosis altas especialmente. También tiene un metabolito de sertralina que se llama desmetir sertralina, que tiene una medida media más larga, 80 horas... No, me parece que son 90-100 horas. Una medida media más larga y que también tiene un efecto terapéutico. Menos potente que la sertralina, 18-20 veces menos potente, pero está ahí. También está la norseltralina. Tiene metabolitos activos que también colaboran en su efecto terapéutico y antidepresivo. Es más suave para el hígado, por eso me gusta a mí mucho la sertralina. De los ISRS es más suave para el hígado. Y el que menos afecta a la fera sexual. Esto no quiere decir que sea el mejor, ¿eh? Cuidado como me interpretáis. Yo no estoy diciendo que la sertralina sea la mejor o sea el mejor antidepresivo. No. Estoy diciendo que a mí me gusta personalmente. La destaco por eso, hablo de su bondad, pero también tiene muchos perjuicios. La aparición de náuseas es muy fuerte con sertralina, sobre todo en las primeras semanas. Es de los ISRS que genera más náuseas en las primeras semanas de tratamiento. También tiene un pequeño efecto sedante. Hay muchas personas que les pasa con sertralina, que les seda, también porque están tomando dosis bajas, por eso te seda. Y decir también que la sertralina puede producir pesadillas por la noche. El impacto en la fera sexual es menor porque tiene menos afinidad por la óxido nítrico sintasa, menos afinidad por los receptores noradrenérgicos y adrenérgicos de la médula espinal, sobre todo en la zona genital. Y también aumenta la actividad, levemente, la actividad de la desiodinasa tipo 2 en el cerebro, que es una selenoproteína que utiliza el 5-mucofactor y que mejora la conversión de T4 a T3. Levemente, que es bueno, o sea, que es leve, no es muy fuerte, como hace mejor la flusetina o la hemipramina. Es flojita esta actividad sobre la D2. Y las hormonas tiroideas, lo hemos comentado en otras ocasiones, reduce la sensibilidad de los receptores de 5-7-1A de serotonina y alfa-2 de noradrenalina. Presináptico, mejora la expresión de receptores beta y alfa-adrenérgicos. Por sinápticos, aumenta la actividad de las células glía, oligodendrocitos, astrocitos, los tanicitos, que son células que median el transporte y el paso de sustancias, de moléculas y de nutrientes por la barrera hematoencefálica. Incremento del factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrofinas tipo 3, factor de crecimiento nervioso. Y también mejora el consumo de glucosa, entre otras cosas. Aumenta la expresión, estimula la expresión del transportador de glucosa GLUT1, que le lleva glucosa a los eritrocitos para que mi sema T y mi glóbulos rojos lleven oxígeno a mi cerebro. Y también mejora la expresión del GLUT3, que es un transportador de glucosa a nivel cerebral, que lleva glucosa al cerebro. El cerebro consume mucha energía y si el cerebro no tiene glucosa, es más propenso a sufrir cansancio, astenia, debilidad, pierdes el foco, más vulnerable y más susceptible a la depresión. Cuidado con eso. Y además eso luego te va a estimular el apetito y va a colaborar con otro problema mayor. Deciros también que hay que descartar difunción tiroidea previa antes de iniciar el tratamiento antidepresivo. Hay muchos psiquiatras y muchos endocrinos que ya están más actualizados, que están indicando esto. Antes de empezar con cualquier tratamiento farmacológico, descartar difunción tiroidea. Y si hay antecedentes de hipo o hipertiroidismo, que se pueden despertar al dar el antidepresivo. Ojo, ojito con esto. Hay presencia de anticuerpos contra el receptor de la TSH, contra la tirogulina, contra la TPO, porque si hay, aunque esté ese eutiroideo o eutiroidea, que que esté ese eutiroideo o eutiroidea no quiere decir que las hormonas tiroideas se estén trabajando bien, esto puede significar que con el paso del tiempo despiertes un hipo o se despierte un hiper. Puede haber también presencia de nódulos hiperfuncionantes que estén liberando exceso de yodo o exceso de hormona tiroidea al cuerpo. Y por eso tu ansiedad es incontrolable. Y tu irritabilidad y tus virajes hacia la manía. Hay que descartar también que sea depresión bipolar. ¿Se ha valorado la subida de dosis antes de iniciar con eutiros? ¿Sí o no? ¿Se han consumido otros psicofármacos anteriormente? Sí, hace cuatro años estuve tomando antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivantes. No me funcionaron, no me funcionaron, todo eso hay que ver. ¿Fatiga adrenal? La hiperdiabetes, hipertensión. Porque esto puede cambiar un poco el rumbo del tratamiento. ¿Psicoterapia? La mejor herramienta para potenciar el tratamiento antidepresivo es la psicoterapia. No tiene rival. ¿Otros factores endocrinos implicados? Niveles altos de prolactina, niveles bajos de gonadotropinas, cómo está el estradiol, la progesterona, cómo está la DEA, el sulfato de dipendosterona, el cortisol. Hay que ver muchas cositas, ¿vale? La insulina. Normalizar TSH, bueno, la dinámica. Normalizar TSH entre unidos. El punto óptimo de la TSH tiene que ser entre unidos. Tengas depresión o no la tengas, tiene que estar la TSH aquí. Ahora bien, en personas más añosas, con más edad, 45, 50, 55 años, a lo mejor tiene un poquito de sobrepeso o la alimentación no es adecuada, la TSH a lo mejor intentar que esté entre unidos es difícil, ¿vale? Es muy complicado. Y con que esté en 2,5 o en 3,2 está bien, ¿vale? Se puede aceptar. Y en personas de edad avanzada, de más de 65 años, igual. No nos tenemos que ocecar con tener la TSH entre unidos. Tampoco tenerla en 8 o en 10, por supuesto que no. Cuanto más alta sea la TSH, el tratamiento antidepresivo pierde efectividad y pierde eficacia, ¿vale? Cuidado. El evaluar también prolactina y gonadotropinas. Niveles alto de prolactina, me inhibe el eje y la gonadotropinas, LH y FSH, bajan. No se estimula ni el testículo, ni el ovario, y no se libera ni estrógeno, ni progesterona, ni testosterona. Cortisol en ayunas, hay que verlo. Un test en saliva, por si lo tienes muy alto, lo tienes bajito. Cuando normalmente hay crisis, te sube mucho, pero luego cuando ese estrés se da descontrolando, se produce una fatiga adrenal. Ya tus glándulas suprarrenales no pueden satisfacer el problema. Y el cortisol te baja mucho. Se produce una hipocortisolemia. No confundir con insuficiencia suprarrenal primaria, que es distinto. Hay que mirar también anticuerpos, TRAP y TPO. Anticuerpos contra el sector de la TSH, que pueden estar involucrados en un hipertiroidismo, o pueden reducir la acción de la TSH. Hay que ver también la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Anticuerpos tiroperoxidasa, que pueden reducir la formación de hormonas tiroideas, y por eso te está subiendo la TSH. También hay que cuidar la reserva de T4, por eso me gusta la sertralina. ¿Por qué? Porque la sertralina potencia la actividad de la D2, pero no tanto como a lo mejor la flosetina o la miperamina o la mitristilina. Si tú potencias mucho la acción de la D2, te vas a comer toda la T4. Tu reserva de T4 baja. La reserva total de T4 y de T3 baja. Y con ello luego, consecuentemente, bajará la fracción libre de hormonas tiroideas. Y hay que decir una cosa. Si esto está acompañado de un aumento de prolactina, que está inhibiendo el eje y la liberación de gonadotropinas, vas a colaborar también con disminuir la producción de globulina fijadora de tiroxina, que es la hormona que transporta hormonas tiroideas por la sangre junto a la albumina y junto a la transtirretina. Sobre todo, la globulina fijadora de tiroxina. ¿Qué pasa que si baja esta hormona? Que la vida media de estas hormonas tiroideas en sangre, la economía tiroidea, sale perjudicada. Baja. Vas a perder. Vas a salir perdiendo. Por eso la flosetina y los tricíclicos muchas veces, cuando pasan unos meses, producen hipotiroidimos subclínicos. Porque se agota la reserva de T4. Por eso hay que chequear y testear los perfiles tiroideos cada 3 o 6 meses. 3 meses sería lo ideal. También deciros una cosa, si los niveles de serotonina son bajos y los niveles de cortisol son altos, que pasa a muchas personas que tienen depresión, que sube la TRH, la hormona estimulante de tirootropina. Esta TRH está alta porque la serotonina baja y el cortisol está alto. Que es la hormona más paleolítica y más ancestral de todas en la TRH, es de las que más. Pues bien, al suministrar yo el antidepresivo, la sertralina sube la serotonina, se gestiona mi ansiedad, baja mi nivel de estrés, me puedo adaptar mejor a los desafíos, a las adversidades, interpreto mejor la realidad, me desenvuelvo mejor con ella, mis relaciones sociales ahora son más fructíferas. Y esto permite que me baje el cortisol, suba la serotonina y la TRH baje. Y si baja la TRH, también la sensibilidad de los receptores de TSH aumenta. Y esa TSH también puede bajar. La TRH estimula la TSH y también estimula la prolactina, estimula las dos hormonas, el hipófisis. Pero muchas veces ese exceso de TRH está provocando hiposensibilidad en los receptores de la TSH. Hay que mirar también eso, muy importante. Bueno, también deciros, si hay difunción tiroidea, dosaje con úteros, por supuesto. Pero se tiene que corregir la difunción tiroidea primero y luego la depresión. Si no, va a ser muy complicado. No se puede corregir el trastorno psicológico si no se ha corregido antes el trastorno endocrino. En personas eutiroideas ha habido estudios que han demostrado que en las personas eutiroideas, con niveles normales en rango de hormonas tiroideas, hay que suministrar dosis muy altas de T4 o T3 para ver resultados en el tratamiento potenciador antidepresivo. ¿La setralina con dosis de 200 o 300 no está funcionando? ¿Está la persona eutiroidea? Sí, pues la dosis de T4 no puede ser 50 microgramos. Tienen que ser a lo mejor 200 o 300. ¿Qué me funciona mejor T4 o T3? No hay nada concluyente en este sentido. Aunque la T3 parezca activa, pero no hay nada concluyente, ¿vale? En este sentido. Porque muchas veces la T3 satura el cuerpo con T3, pero a lo mejor esta T3 no traspasa la barrera hematoencefálica. Y a lo mejor la T4 tiene más facilidad. Y a lo mejor incluso el apartado micronutricional lo mejoras. Y la conversión de T4 a T3 por la de iodinasa 2 se mejora. Que ya de por sí lo está haciendo el antidepresivo. Recuerda esto, el tratamiento endocrino es prioritario al psicológico. Muy importante. El apoyo micronutricional también es importante. Por ejemplo, la sertralina que sufre de raciones de metilación en el hígado. No olvidéis que las raciones de metilación están involucradas del folato, la vitamina B12, la B6, el zinc, el cobre, todo eso. ¿Vale? Donde dicho esto, ¿Sertralina con úteros es un buen tratamiento para la depresión rebelde? Sí, es un buen tratamiento. Y es muy bueno. Y la literatura lo confirma. Ahora bien, estamos hablando... Estos son... Se han hecho en grupos de gente controlados. Estudios controlados con muestras muy pequeñas. Y esto para extrapolarlo a la realidad hay que cogerlo con pinzas. ¿La sertralina con úteros es buena para el tratamiento de la depresión? Sí. ¿La sertralina con úteros es buena para mi depresión? Ahí ya no se sabe. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo interpretas? Estoy hablando de forma general. No me estoy refiriendo a ti, ni estoy exponiendo tu caso. Tú esto lo valoras y lo estudias con tu médico. Ya que sea él el que decida, ¿vale? Que sea el profesional y el que está capacitado para tratarte. De una persona que está haciendo vídeos en YouTube. Entonces, dicho esto. A mí me gusta mucho la sertralina, como digo. He hablado de su bondad, la destaco un poquito. A mí me gusta mucho la sertralina, repito. Me parece un antepresivo muy bueno. Hay que darle tiempo, hay que tener paciencia, ¿vale? Y dejarla trabajar. Y el úteros, como digo, muchas veces funciona porque hay difusión tiroidea previa. Que no se ha identificado. Ya está. Es por eso por lo que realmente está funcionando el tratamiento con hormonas tiroideas. ¿Ya en una persona de úteroidea? Bueno, ya habría que verlo, ¿vale? Que prefiero atacar antes que dar úteros. Prefiero trabajar otros factores. Como es el ejercicio, la nutrición, el estrés, el sueño, etc. Así que nada. Como digo, gracias como siempre a todos los que hayáis quedado hasta el final. Más información en la descripción para que amplíéis vuestros conocimientos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.